Estamos tratando pues de... ...la de mi familia también. Es la impotencia que siente un profesor, emprendedor y dueño de una academia preuniversitaria, a quien podrían encarcelar por siete años tras recibir un documento el pasado mes de diciembre del 2021, acusándolo de pertenecer a una banda criminal simplemente por haber sido víctima del robo de su DNI en el año 2012. Luis Manrique vive para ayudar a sus alumnos y que puedan cumplir sus metas de ingresar a una universidad. Sin embargo, ya son ocho años que vive una tragedia que lo afecta tanto profesional como emocionalmente. Y en el 2013 me llegó una acusación de que yo había llevado un documento falso al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no conozco el Ministerio de Relaciones Exteriores ni siquiera. A fines de ese mismo año, él pensó que todo se había resuelto. Sin embargo, la situación empeoró cuando en el 2017 recibió una acusación aún más grave de la novena sala liquidadora penal de Lima. Me acusan a mí de falsificar documentos y de pertenecer a una banda criminal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprendió, pero igual fui a ponerme al derecho de todas maneras porque, bueno, tenía hasta cierto punto confianza en la justicia, ¿no? Hoy se siente desamparado pues continúan llegándole todo tipo de documentos y citaciones por algo que nunca hizo. Y peor aún, que corre riesgo de perder su libertad. Por este motivo, pide la ayuda de las autoridades. Yo, de verdad, que al Poder Judicial y a la Fiscalía, que revise bien mi caso porque no es posible que tantos años siga yo involucrado en un acto criminal. Y eso está afectando a mi honor y trabajo en mi familia. Por favor. Lo que le sucede al señor Luis puede ocurrirle también a usted. Por ello, sigue las recomendaciones de la policía. Al perder el DNI o extraviarlo, lo que debe hacer de inmediato esta persona es acudir a una comisaría para presentar la anuncia repetida. Pues al no hacerlo, puede haber graves consecuencias. Pueden ser utilizadas por delincuentes. ¿Para qué? Para hacerse préstamo de los bancos, aperturar tarjetas de crédito, cobrar giros, cometer una serie de ilícitos penales. Que si usted no lo denuncia, la policía va a presumir que usted es cómplice del delito, ¿no? Por no haber denunciado. Así que ya sabe, cuando sea víctima de robo o pierda su DNI, no lo dude dos veces, acérquese a la comisaría más cercana y denuncie el hecho.